Desde chico tuve una pasión relacionada con el campo y la verdad que lo que me llamaba siempre la atención era saber cómo son las cosas del campo, aprender sobre las cosas del campo y la carrera de Aeronomía fue lo que me terminó de dar esta pasión que sentí desde un primer momento. Las clases en la universidad la verdad que son de excelente calidad con excelentes profesores. La verdad que siempre están dando una mano, nos guían en este camino que la verdad que la agronomía hoy tiene un gran desafío y nos están inculcando los valores que necesitamos para producir bien, mejor y de calidad. Las clases apuntan a eso, a tener conocimiento sobre cada área específica y nos van formando para ser el día de mañana grandes profesionales. Gracias. 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 Gracias.